hola amigos de su canal nicaragüense como están nuevamente con un nuevo vídeo desde nicaragua trayéndole bastante contenido importante y hoy les traemos una información muy buena para que todas las personas que tengan los eeuu estén un poco informados de algunos precios y algunos costos de las cosas básicas que se utilizan en el hogar les quiero decir que estos costos de los de las cosas básicas de la comida en el hogar no lo consulten y no puse el precio al al a la locura sino que lo consulte con la señora de mi casa y como ella es la que hace las compras todos los 15 y todos los cuando hay dinerito entonces ella me dio exactamente los precios de cada uno de los granos básicos que le vamos a mencionar en este vídeo porque les digo esto porque quiero que sepan que son los precios al día y que ustedes los pueden encontrar ya sea en supermercado o mercado o el mercado oriental que es uno de los más populares en managua para eso vamos a comenzar y le vamos a mencionar varios productos que son para nosotros los básicos no estamos hablando de carne ni de pollo ni de pasta estamos hablando por ejemplo las cosas básicas que son el frijol el aceite el azúcar el papel higiénico el papel palmolive para bañarse el jabón de lavar el el champú que siempre se necesita en el hogar la pasta de dientes el cafecito que siempre lo utilizamos en la mañana la avena que también siempre algunos la usan para tomarla muy temprano así es que esos son los las cosas básicas que generalmente se usan en el hogar al fósforo el cloro para lavar la ropa el hace para lavar así que les voy a dar todos esos precios aquí nomás en su canal nicaragüense empiecen a compartir este vídeo empiecen por favor a enviar este contenido a sus amigos y sus familiares muchas gracias a todos aquellos suscriptores que están en eeuu que están en muchas partes del país y que quieren esta información porque muchos nos habían pedido como cuáles son los costos de los granos básicos en nicaragua y aquí se los traemos desde su canal nicaragüense y nosotros sacamos un promedio que se puede gastar usted perfectamente dos mil ochocientos once córdoba al mes con en los granos básicos que le vamos a mencionar el costo de la libra de frijol es de 20 córdoba si usted consume 20 libras de frijoles al mes serían 400 30 libras de arroz al mes que vale 20 córdoba la libra serían 540 córdoba 10 libras al mes de azúcar que la libra cuesta 13 córdoba serían 130 córdoba en 10 libras 4 litros de aceite al mes serían 200 córdoba el litro cuesta 50 córdoba 15 rollos al mes de papel higiénico cada rollo vale 16 serían 240 córdoba para que ustedes vayan viendo y sumando 4 jabones palmolibas al mes que cada uno vale 20 córdoba la unidad sería en 80 6 jabones para lavar ropa cada uno vale 25 cada uno serían 150 córdoba en 62 champú de baño el económico que vale 90 la unidad serían 180 córdoba 3 pastas de dientes cada pasta de dientes vale 30 córdoba la unidad serían 90 córdoba 4 cafés prestos al mes 40 cordobales la unidad serían 164 bolsas de avena o bolsitas de avena que valen 30 córdoba la unidad 120 córdoba 3 bolsitas de sal al mes que cada una vale 7 cordobas serían 21 cordobas 4 cajitas de fósforo que valen 2 cordobas cada cajita de fósforo serían 8 cordobas en total aquí estamos hablando bueno me falta el cloro de magia blanca 24 bolsitas de cloro magia blanca 8 cordobas la bolsita serían 192 cordobas y el hace que siempre se utiliza en el hogar 12 bolsitas de hace que cada bolsita de una libra vale 25 cordobas serían 300 cordobas y sólo aquí estamos hablando de 2800 cordobas al mes esto lo que se gasta promedio una familia de unas cinco personas al mes eso ya saben que algunas cosas y la asex y hacen una mayor cantidad hay cosas que se pueden reaccionar como el arroz como los frijoles como el azúcar pero hay cosas que también no se pueden reaccionar como es el papel higiénico el champú las pastas de dientes entonces puede ser que aquí pues puedan gastar un poco más igual la avena no no la podemos reaccionar porque si se hace más cantidad o toma más veces al día se le va a gastar más rápido pero si hablando de él de la libra de arroz de los libros del frijol del azúcar del aceite es todo estos son los precios actuales en nicaragua con 2800 cordobas al mes ustedes perfectamente puede comprar estos granos básicos que le acabamos de mencionar aquí no ha metido el pollo aquí no ha metido nada más que los granos básicos son 2811 cordobas equivalente si los convertimos a dólares a 81 dólares al mes todo esto lo podemos comprar con 81 dólares al mes hay mucha gente que le gustaba esta información porque ellos no sabían a cómo está el costo de las cosas en nicaragua y el costo del dólar también ahorita está como a 34.70 y si los otros lo pasamos a dólar serían 81 dólares al mes perfectamente usted puede comprar lo que son los productos básicos del hogar con 81 dólares al mes bueno amigos espero que te haya gustado esta información y que la compartas con todos tus amigos con todos tus familiares en todas partes de nicaragua estoy agradecido con todos ustedes porque siempre nos ayudan compartiendo esta información recuerde entonces que esto es el el precio de la por decir así de los granos básicos o de las cosas necesarias que se necesitan en el hogar si usted no lo sabía bueno aquí te estamos entrando a walmart a veces creemos que tal vez aquí algunas cosas son más caras pero cuando compramos las cosas al por mayor no ahorramos un poquito más de dinero para que tengan esa información en cuenta lógicamente cosas que si son de mayor valor pero cuando compramos por cantidad de libras no libreado sino tal vez 30 40 libras de frijoles no ahorramos más dinero es una forma también de optimizar nuestro ingreso si usted está comprando libreado todos los días a la venta a la pulpería usted va a gastar más dinero pero si usted compra de un solo para la quincena va a sentir un ahorro significativo bueno amigos de su canal nicaragüense espero que le haya gustado esta información y este viaje que le mostramos desde su canal nicaragüense comparta el costo estos granos básicos en nicaragua vamos a estar muy agradecidos con ustedes y díganos si le fue útil esta información muchas gracias y lo espero en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense